Hola a todos, mi nombre es Jamie Julián Sánchez Nariza, estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. En este video, quiero mostrarles cómo se aplica la ingeniería en la vida cotidiana. ¿Conocen los encendedores que funcionan a partir de un pequeño arco eléctrico? Sí, esos que llamamos eléctricos como los de encender el fuego de la cocina. Pues bien, les cuento cómo a partir de esa metodología de funcionamiento aplicada a la práctica, se puede obtener energía eléctrica renovable. Empecemos explicando algo que es muy importante en este proceso de captación de energía. El efecto piezoeléctrico, que para que nos entendamos, consiste en ejercer una presión mecánica sobre un material concreto, tales como un cuarzo u otros cristales apropiados que presentan este efecto de manera natural. O bien, pueden proporcionarse los procesos artificiales, y al ser deformado producen una tensión eléctrica, así de fácil. Pues bien, ingenieros expertos en el área energética, han visto muy útil utilizar este efecto en diferentes lugares, por los que pasamos en nuestro ir y venir diario. Como por ejemplo, estaciones de metro, autovías, discotecas, e incluso lugares donde el tránsito humano es notable. ¿Qué ocurre? Que con las propias pisadas de las personas, con la presión ejercida por un coche al pasar, o el propio tren al circular por las vías, en los lugares donde hayan sido colocados sistemas psicoeléctricos, se ejerce la presión necesaria que necesitan los cristales para generar la tensión eléctrica. Y de esta forma, alimentar alumbrados públicos, sistemas de iluminación interior, dispositivos de control, etc. Una energía alternativa muy eficiente y que pronto estará presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Ese fue uno de los ejemplos de la ingeniería aplicada en la vida cotidiana. Pero como sabemos, los conocimientos de las personas con formación en ingeniería son aplicados de acuerdo a la ingeniería en la coerción especializada. Pero como toda persona, lo que sabe lo aplica, es así como el ingeniero puede aplicar sus conocimientos principalmente en la solución de problemas en el entorno que se desarrolle, como su casa, su escuela y por supuesto en su trabajo, con el fin de obtener tanto beneficios propios... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!